¿Qué es la metodología de la Flipper Class? Entonces lo que se trata, y seguramente a lo mejor lo aplicáis a alguno de vosotros, es que tradicionalmente lo que se hace es que el profesor llega a clase y muestra cualquier tipo de materia. Voy a hablar de la célula, pues se dedica a introducir el tema de la célula y da su charla sobre la célula. Entonces lo que se trata con los microproyectos, con la clase inversa, es que se seleccionan unos vídeos, o lo hace el profesor, o si no lo selecciona porque hay muchísimo material en YouTube, y los alumnos lo ven antes de llegar al aula. De tal forma que cuando llegan al aula, el profesor lo que hace son los ejercicios, no hace directamente la explicación, puesto que la explicación ya en cualquier tipo de vídeo que ha subido puede tener muy buen resultado. Yo lo utilicé esto en mi clase hace un par de años, en mi clase en la universidad, la Flipper Class, me entusiasmó, digo, esto es bonito de utilizarlo. Y nunca me habían valorado peor los alumnos, no sé si está aquí mi colega de Cádiz, la encuesta está que pasa en cada tiempo, y nunca me habían valorado tan mal. ¿Por qué? Claro, yo les decía, bueno, mañana vamos a hablar de tal tema, ¿no? Y os recomiendo este y este vídeo. Cuando llegaba a clase, yo ya daba por hecho que lo habían visto. Entonces, empezaba a explicar algo. Claro, ellos no me seguían porque no habían visto esos vídeos, la mayoría, digamos, por no decir el 90% no habían visto los vídeos. Entonces, claro, alguno fue enfadado de que mi trabajo era explicar, no que ellos trabajaran por mí, hubo algunas críticas así un poquito violentas. Pero bueno, yo aguanté hasta el final, porque hay que aguantar hasta el final, hasta que no te convenzan de lo contrario, ¿no? No porque alguien te hable mal, uno tiene que bajar la guardia. Si te convence, sí, pero si no te convence, que digan lo que quieran, ¿no? Es como la cuesta esta la hemos subido porque estamos seguros que arriba estaría el maná, pero si no, no lo subimos. Entonces, lo que sí es cierto, aparte me valorarán muy mal, que aprobaron muchísimo más alumnos. Y ese es el dato que a mí me convence. Aprobaron muchísimo, yo suspendía bastante, como un 30% y aquí aprobaron como un 40% o un 50% de los alumnos. Es decir, que ese tipo de metodología, los alumnos son muy reales a utilizarlo porque no quieren hacer nada fuera de clase y tal, pero el resultado puede ser bueno, lo digo por si lo queréis intentar. Lo ideal siempre es trabajar una metodología mixta, darle material audiovisual, pero siempre creando la obligación. Hay diferentes tipos de recursos que nos pueden permitir, si realmente ha visto el vídeo, que se pare y haga preguntas y cosas de estas. Y aquí he puesto la portada de un libro, que antes lo comentaba José, muchas gracias por la presentación. Y este libro fue una experiencia que hicimos en Uruguay, Uruguay es un país muy pequeñito, tiene como 3 millones de habitantes, 3 millones y algo. Y las escuelas de educación especial, hay 45, pues se le hicieron a dos profesores de cada una de las escuelas y se les dio formación durante nueve meses. Entonces, fruto de ello fue un trabajo que nos lo encargó UNESCO, hicimos esta publicación, que la podéis bajar si queréis de internet. Ahí trabajan con una máquina que es la laptop, que es una máquina pequeñita, la XO que le llaman. Pero yo creo que la metodología, a lo mejor, si os puede ayudar, pues estupendo. Y si me podéis hacer cualquier comentario, cualquier cosa, también lo agradezco. Bueno, aquí tenía yo puestos dos vídeos, pero como no tenemos sonido, me dijiste que no se escuchaba, ¿no? O sí, ¿se escuchaba o no? ¿Sí? Las esquizosas o las máquinas de estas pequeñitas son portátiles. Entonces, el tema de esas manchas es una media de acuerdo a Europa. El poder estar acá en la gente es capaz de saltar esta cosa por todas las herramientas que nos han saltado, pero no es verdad que nuestra profesión se dignifique y eso es lo que parece. Yo creo que no sé si se ha escuchado bien una palabra clave, que la profesión se dignifique. Es decir, la tecnología, no sé cuál es vuestra experiencia personal, pero la tecnología está fuera de la escuela de una manera muy invasiva y los chicos y las chicas la manejan con muchísima facilidad. Entonces, en este caso, en algunos países, y en Andalucía también, que quizá conozco un poquito más, se mandan recursos a los centros sin la formación suficiente, sin el mantenimiento y los profesores nos encontramos muchas veces un poco que no se reconoce nuestro trabajo en el sentido de que han mandado una máquina que yo no he pedido, la están utilizando los chicos que lo manejan mejor que yo y yo porque tengo que aprender para ponerme a su nivel. Entonces, hay como una pequeña controversia ahí que pienso que los docentes, pues tenemos que cuando nos manden equipamiento a los centros, pues pedir que además del equipamiento vaya acompañado de una estrategia que nos proteja, que no nos sintamos como se han sentido en muchos países. Por eso esta profesora hablaba de esto, porque de pronto se encontraron invadidos por máquinas y algún político escuché de que eso era bueno porque así los profesores se espabilaban. Entonces, claro, ese tipo de afirmaciones o ese tipo de consideración de la profesión pues me parece que no son correctas, ¿no? Porque eso no lo harían en medicina ni en ninguna otra profesión y sin embargo en educación sí mandan materiales y tú tienes que aprender esos materiales cuando además no subieron las horas y todo eso. Entonces, me parece interesante la afirmación de esta colega. Bueno, aquí he puesto este ejemplo de un colegio de Madrid. de cómo practica la Fripper Cloud, la clase inversa, ¿no? Utilizando tecnología. Y me gustó porque primero lo que hace es, junto con lo que hace, primero es con alumnos suyos, este profesor, prepara los materiales en vídeo, es muy sencillo, eso con un móvil se puede grabar, ¿no? Entonces está la suma y resta con decimales. Entonces dice, vamos a tratar este tema, pero luego lo vemos en la segunda parte. Y yo para qué voy a explicar en la pizarra esto, si podéis encontrar un vídeo que lo explique mejor que yo. Entonces lo que se trata es, si no se escucha la voz, es un alumno el que lo está haciendo, me parece muy útil. Y luego este alumno esto lo cuelga en internet y el alumno lo puede ver en su móvil, lo puede ver en tablet, lo puede ver donde sea. Y es muy interesante, pensando en los chicos que necesitan apoyo educativo, apoyo específico educativo, porque lo puede ver en su casa con su familia, si utiliza lengua de signos, pues puede usarlo en la asociación donde esté, puede repetirlo todas las veces que quieran, es decir, no necesita que el profesor esté delante, que si se pone de espalda y no veo, pues no me estoy enterando de nada, sino que precisamente este material lo puedes ver todas las veces que sea. Y este profesor lo que hace es que lo hace el alumno y él lo va repasando. Además, otra ventaja que tiene de utilizar también vídeos para la formación es que el chico lo va a ver en su propio móvil, imaginaos que va a clase de algo y está esperando el autobús, está esperando lo que sea, y a ver mañana de mi profe, no sabe qué vídeo ha subido, ¿no? Y lo está viendo allí en su contexto, lo está viendo en su aparato, que es suyo, personal, no en la escuela, es el suyo, está viendo una materia curricular, cuando nunca había visto ninguna materia curricular. Lo puede compartir con el compañero que está al lado, mira, mañana tenemos esto, y yo la verdad que esto no lo entiendo, y el compañero le puede ayudar, y le estamos dando la posibilidad que hasta ahora no se tenía. Después, lo que hacen en clase, este es el otro vídeo, le plantea actividades... Sabemos que aprender a sumar y restar no se trata de poner numeritos encima y numeritos debajo y ver lo que pasa, sino aplicarlo a la realidad, ¿no? Entonces, este profesor le pone una serie de actividades, y lo que hace es, van primero, primero visitan la página web, en este caso de Carrefour, y lo único que hace, y lo que hace después es, calcula la distancia, que ahí hasta llega a Carrefour, los diferentes itinerarios, van ahí utilizando la suma, la resta, y luego le dan presupuesto a cada uno. Entonces, tienen que ir buscando diferentes alternativas de acuerdo con eso. ¿Tienes un presupuesto de 30 euros para...? Esto es un centro de Cataluña, de Barcelona, un centro de mayores, e hicieron también la Flipper Class, y aquí me parecía interesante la estadística que hizo el profesor al final de... Bueno, lo hizo cada uno de los cuatrimestres, utilizando la clase inversa, ¿no? Con microproyectos también. El aprendizaje combinado me ha permitido aprender a mi ritmo, pues vemos ahí los resultados, la mayoría piensa que sí, porque cada uno aprende a su ritmo. A veces, cuando el profesor no explica algo, pues va muy rápido, o va muy lento y no aburre. Entonces, el tenerlo grabado previamente, creemos que tiene gran ventaja. Lo que hace el profesor después es explicar dudas o hacer ejercicio, actividades, ¿no? Luego, dice, con esta forma de trabajar a veces me siento perdido y no sé muy bien qué tengo que hacer. Estos profesores que plantearon esta encuesta a este centro de Barcelona, pues dijeron que si ellos no estaban de acuerdo, que cambiaba de sistema. No fueron como mis alumnos que estaban deseando cambiarlo, sino que estos estaban muy contentos, mejor docente que yo, ¿no? Vale. Esta forma de trabajar me ha permitido interactuar más con el profesor. Fijaros que es interesante la alta participación que se da, que cuando un profesor explica, está explicando para todos. Pero, sin embargo, cuando un profesor utiliza este tipo de metodología, explica al que lo necesita y le dedica el tiempo que necesita y además va atendiendo a sus demandas. Cuando uno explica algo, piensa que a los que están allí eso les interesa y se lo explica a todos. Pero no hay un diálogo normalmente. Sin embargo, con esta metodología no. Con esta metodología yo pongo un ejercicio, el que tiene alguna duda va a ser el que va a venir y yo voy a atender exactamente esa duda que tiene. No voy a dar una idea general de todo. Esa idea del alumno medio, y yo explico para alumno medio, esa idea pienso que es muy nefasta, ¿no? Porque perdemos a un montón de alumnos por abajo y por arriba, ¿no? Esta forma de trabajar me ha permitido interactuar más con los compañeros. Pues dicen que sí, que también. Es decir, que da la impresión... Vamos, chicos, en un caso concreto y un caso muy determinado, pero si tenéis más casos, en principio parece que puede ser muy positivo, ¿no? Hubiera preferido un sistema más tradicional en el que el profesor realiza las explicaciones en clase y los ejercicios se hacen en casa. Pues veis que la valoración más baja es que no lo hubieran preferido. Aquí también se va a aprender más y mejor. Gracias.